Como lo habían anunciado, organizaciones sociales de Camiri instalaron hoy un bloqueo exigiendo la renuncia del alcalde y sus concejales a los que acusan de realizar una mala gestión. El principal pedido es la renuncia inmediata del alcalde y de los siete concejales del municipio de Camiri, ¿no es cierto? Entonces esto justamente a la petición de toda la población entre comunidad y Camiri, de que nosotros necesitamos también los beneficios que llegan a las comunidades. El bloqueo está conformado por organizaciones guaraní, organizaciones sociales de Camiri, entonces no estamos simplemente como personas exigiendo que el alcalde renuncie, sino estamos a nivel del pueblo camireño para que esto renuncie y llegue a los beneficios para el favor de los camireños. ¿Esta medida es indefinida? Esta medida es indefinida, ya entonces ponemos al conocimiento a nivel nacional y que conozca el gobierno central también de que nosotros no estamos en contra del gobierno, no estamos en contra del proceso de cambio. Más bien, nosotros queremos que el proceso de cambio llegue hasta la última comunidad, llegue hasta el último indígena que se beneficie con el plan de gobierno.